¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un vídeo informativo de la caída de un imperio. Ha caído el imperio del metagame actual que teníamos tan abundante en cuanto a chamanes, en cuanto a cazadores y también en cuanto a guerreros y mazos bastante basados en Yogg-Sharon. La verdad es que el resto de mazos son mazos que vemos de vez en cuando o casualmente, como por ejemplo algunas Tempo Mage, algún mazo de guerrero de control, aunque también le han cargado el Execute, por lo tanto se han pasado un poquitín. Pero bueno, vamos a ver estos 7 nerfeos que tenemos hoy y vamos a ver si realmente creo que son nerfeos adecuados o si realmente esa carta va a continuar igual o si realmente es una carta que supuestamente va a desaparecer del meta, porque es realmente algo interesante a tener en cuenta. Vamos a ver primero por la carta del Rockbeater Weapon, que es el arma muerde piedras que por un mana le da a un... a algo, a un carácter aliado más 3 de ataque. Y lo que han hecho ha sido que el cambio lo modifican a que en lugar de costar 1 cuesta 2. Creo que es un nerfeo un poco inadecuado, ¿vale? Este primero de aquí no me parece adecuado del todo por el hecho de que están petándose las versiones agresivas de Chaman, que parece muy bien, tanto la midrange o de aquello que juegue con el arma muerde piedras con el martillo, maldito. Me parece una buena medida de que este Rockbeater Weapon no sea una win condition tan fuerte en el late game, pero se está encargando también el early game de los mazos de control y de los mazos midrange. Esta carta ayudaba muchísimo a este tipo de mazos a mantener un early game bastante sólido. Por lo tanto, ese cambio para el early game perjudica a todos los chamanes. Yo creo que es algo malo, porque los mazos, por ejemplo, de Chaman de control, ¿qué culpa tienen cuando son mazos que necesitan esta doble Rockbeater Weapon para tener ese golpe inicial, para poder quitarse en medio de los primeros esbirros? Y ahora mismo nos quedaría mostrando solo que la descarga de relámpagos, que encima nos sobrecarga y no nos acaba de ayudar tanto. Y aparte, también se están cargando todos los mazos que juegan, por ejemplo, con Alakiri que buscan un combo final o hacer una expediciótica interesante y mazos que son un poco más for fun. Se los están cargando también, modificando este Rockbeater a 2 de coste. Por lo tanto, creo que este nerfeo no es del todo adecuado. Me parece un poco lógico, por el hecho de que, bueno, como comentábamos muchas veces, hay cartas que tienen 2 de coste y que hacen 3 puntos de daño. Pero realmente, si lo cambian a 2, yo personalmente le pondría que hiciera 4 daños o algo así, no sé, bufarlo un poquitín más, porque realmente te estás comiendo daño. No es como una descarga de escarcha, que no hace falta que te comas el daño. Y entonces lo que están haciendo es que cartas que tengan Windfury esté un poco potenciada por culpa de que este hechizo coste 2 manás y 3 de ataque. Por lo tanto, yo creo que, sinceramente, el cambio que podría haber tenido esta carta y era que algo que estaba pensando desde hace mucho tiempo, era que la hubieran dejado igual, pero que si la carta, es decir, al esbirro al que le ponía el bufeo, si tenía Windfury, por lo que sea, si fue un esbirro que tiene Windfury, si es el arma que tiene Windfury, por lo que sea tiene Windfury, que el coste de esta carta fuera aumentado en 1 o que directamente no se le pudiera poner. Entonces creo que esta carta sería un poco más lógica que directamente cargársela y hacer que cueste 2. Por lo tanto, creo que este cambio no es del todo acertado, pero bueno. Keifarem, Keifarem, señores. Después vamos a hacer una modificación en el Tuscar Totem y que lo que hace ahora es que te castea cualquier Totem, que hasta ahora estaba muy roto porque había un 33% de posibilidades de que soltara un Torre muy bueno, como el Totem Golem Totémico o el Totem Marea de Mana. Y en este caso ahora tan solo te castea uno de los Totems Iniciales. A ver, no es tan malo, no es tan malo. Es una carta mala, la verdad es que sí. Pero bueno, puede tener sus mazos, porque todos los mazos que estén enfocados a Totems seguirán seguramente jugando con este Tuscar Totémico. Los mazos que estén enfocados a Evolve también seguirán jugando con este Tuscar Totémico porque es una carta muy buena para evolucionar. Y, ah, también te puede que no salga el Totem Lengua de Fuego. Por lo tanto, había más posibilidades. Había casi un 50% de posibilidades de que te salía un Totem bueno. Por lo tanto, ahora lo que van a hacer es que te ponga un Totem Aleatorio y puede salirte bastante mal. Es una carta que estaba muy, muy, muy OP y se ha convertido en una carta normal. Es decir, no creo que sea el drop perfecto de turno 3 para el Chamán. Por lo tanto, hasta ahora era una carta que casi se tenía que llevar sí o sí en todos los mazos del Chamán. Y ahora se ha convertido en una carta que puede ser mucho más reemplazable por otro tipo de cartas. Por lo tanto, el nerfeo este me parece la más de correcto. Es como este Tuscar, tendría que haber sido desde el principio. Pero recordemos que este Tuscar lo metieron en un momento en el que el Chamán estaba en la mierda y dijeron, vamos a intentar reavivarlo. Y han intentado reavivarlo tantísimo que se han pasado. Y han sacado cartas como estas, o la cosa de las profundidades, o el propio 7-7, que es una auténtica burrada. Hay cartas todavía que tienen que mirar, creo yo. Por ejemplo, la del 7-7 me parece fuera de sus límites. Pero bueno, ya explicaré esto en otro vídeo. Por lo tanto, que el nerfeo en dos cartas al Chamán me parece muy bien. Están cargándose bastante los mazos midrange agresivos que hay por el meta. Problemas también que se cargan un poco los mazos que son así más controleros, más entretenidos con el tema del Evolve y demás. Porque me están, al menos a mí me están jodiendo personalmente, ya que son mazos que me gusta mucho jugar. Pero bueno, es lo que hay. Esos nerfeos nos los vamos a tener que comer. Entramos con la siguiente clase que se ha visto más perjudicada, que es el Hunter. Que va a verse perjudicada porque el Call of the Wild va, en lugar de costar 8, a costar 9. ¿Es un nerfeo? Sí. Es una carta nerfeada. ¿Call of the Wild por 9 manás sigue siendo buena? Sí. Es que es una carta buena igualmente por 9 manás. Ya cuando hice el review de la expansión, comenté que esta carta me parecía una carta brutal y que tenía que costar más manás. Incluso planteé el hecho de que tuviera que costar 10 manás, porque estamos por 8 manás metiendo 3 compañeros animales y además estamos seguros de qué 3 compañeros nos van a castear. Porque vamos a castear el de Cargar, el de más 1 de Ataque y el de Taunt. Por lo tanto, con un solo hechizo de un coste alto, que en este caso sería 9 el próximo, próximamente. Vamos a castear los 3 esbirros y sabemos seguro que tenemos un Taunt, tenemos una protección, tenemos una hostia de 5, que es ese Haffer, y después tenemos un bufador de los esbirros, que si ya teníamos esbirros en mesa nos va a permitir pegar una hostia más fuerte. Por lo tanto, el Call of the Wild va a seguir siendo una carta muy fuerte y que se va a jugar dos copias en los mazos de midrange, cazador lo más seguro. Problema, que ahora ya no es coste 8 y por lo tanto las cartas que pasen de coste 8 a coste 9 modifican un montón. ¿Por qué? Porque no hay apenas hechizos de coste 1 que sean realmente buenos dentro del gesto, por lo tanto, combinar con Call of the Wild no hay casi ningún hechizo y casi lo más importante es que perdemos el poder usarlo junto al disparo presuroso, junto al poder de héroe para poder hacer un letal final. Por lo tanto, este Call of the Wild pierde bastante potencia, pero sigue siendo, yo creo, una carta muy buena, que vamos a ver muchas, porque es que sigue siendo una brutalidad de cartas si os lo hagáis a pensar. Pero bueno, es lo que tiene este Call of the Wild. Después tenemos que teníamos por aquí el Execute por un mana. Me pareció una carta muy buena, siempre hemos dicho que es uno de los removals más fuertes que existe en el juego y que para el Warrior está muy bien, tanto este como el Shield de Slam, son dos removals impresionantemente fuertes. Ahora lo han pasado a coste 2. Sigue siendo un removal muy fuerte. Por lo tanto, no creo yo que se vea tantísimamente preocupado el Warrior por el tema de que el Execute coste 1 o 2 manás. Realmente en un mazo de control el Execute lo juegas en turnos altos para quitarte esbirros potentes de en medio y te da muchas veces igual que cueste 1 o 2 manás. Normalmente en turnos altos tapeas, es decir, tiras el poder de héroe, te pones chapa, pasas turno, y que el Execute te coste entre 1 y 2 manás es bastante irrelevante. Para lo que lo han hecho aumentar de costes para los mazos más agresivos como el de dragones y demás. Y me parece una medida muy acertada. Por lo tanto, que este Execute pase de costar 1 a costar 2 me parece muy bien. Me parece un nerfeo la más de adecuado. Tenemos aquí abajo que ahora el Charge lo que va a hacer es que le da a un minion aliado más 2 ataques y Charge igual. Va a costar tan solo un mana, pero el Esbirro no va a poder pegar a cabeza. Me parece una medida muy, pero que muy buena, que es la que tendrían que haber tomado desde el principio antes de cambiar este Charge, porque si recordamos este Charge antes contaba un mana y daba cargar a un Esbirro. Bueno, ¿qué pasaba? Que teníamos muchos combos buenos con el tema del Alex Trasta. Ponías al Alex Trasta, lo bajabas a 15 vidas, le ponías cargar, le pegabas de 8 a cabeza y si tenías el 7-5 con sigilo o la olla Vistras en mesa podías hacer un OTK en un turno. Por lo tanto, este Charge tuvo que ser modificado en su momento a coste 3, que parece una medida, en su momento parecía una medida muy correcta. Problema, que hemos visto que ahora con los combos del OTK y demás pues se nos ha ido un poquitín de las manos y es uno de los mazos más fuertes que tenemos actualmente, la neta. Por lo tanto, los de Blizzard han tenido que volver a corregir su error y han convertido este Charge que no puedan pegar a cabeza. Por lo tanto, esta carta puede ser que empecemos a verla en otro tipo de mazos. Puede ser que empecemos a verla en otro tipo de mazos que empiecen a tradear con Esbirros de mesa y demás y que sea un mazo más... quizás tirando hacia el midrange con el tema de... o más al late. Imaginaos la propia jugada de Alex Trasta, le pones cargar, se convierte en una 18 que carga, le baja a 15 vidas, pegas a un Esbirro y al próximo turno ese Esbirro teóricamente ya podrá pegar a cabeza. No me parece una mala... una mala combinación tampoco y seguramente que saldrán combos muy interesantes con el Charge de coste 1. Aparte de que podremos revivir por así llamarlo un poquitín la Miracle de Guerrero que en su momento existía. No sube en el Coste del Execute, por lo tanto, va a ser un poco más jodido hacer la Miracle así. Pero bueno, con el tema del Charge y demás, el problema es que nos quitan a York Charon, tenemos los Gigantes Arcanos, tenemos a Malchezar, se podrá montar algo solamente con el tema de la Elise y demás. Seguramente pueda salir algo interesante por aquí que yo, sin lugar a dudas, voy a ser de los primeros seguro en probarlo porque estas cosas a mí siempre me hacen muchísima gracia. Vamos a ver el penúltimo nerfeo que han hecho que es de este Sargento Busón. Va a costar un mana y va a ser una 1-1 en lugar de ser una 2-1 y va a tener exactamente el mismo efecto. Un nerfeo que desde hace mucho tiempo llevamos diciendo que es uno de los más importantes. Si habéis nerfeado el Gnomo Paria que pegaba de 2 a cabeza y era una 2-1, nerfead a esto que le da más 2 de ataque con un esbirro. Realmente los esbirros tenían el mismo efecto. Lo único que el Gnomo Paria en el último aliento por lo tanto no dependía de que hubiera otro esbirro en mesa pero es que el Sargento Busón por mucho de que dependa de que haya otro esbirro en mesa su poder es incluso más bueno que el del Gnomo Paria porque puede ayudarte a hacer tradeos más eficientes. Por lo tanto las 2 van a verse muy perjudicadas por este cambio del Sargento Busón. Los mazos agresivos de Chaman también. Los mazos de Hunter también. Por lo tanto me parece un cambio buenísimo. Un poco más descancerigenizado del meta o llamémosle como queramos como queramos llamarle. Y por último tenemos el nerfeo que bueno todo el mundo llevaba mucho tiempo pidiendo a mi me parece no me parece del todo del todo correcto. Era una carta que estaba bastante guay el hecho de que Jock Sharon de por si tuviera un porcentaje de que fuera bueno para ti que era un porcentaje bastante más alto pero tuviera esa aleatoriedad que lo pudieras jugar como limpieza de mesa y que le diera una limpieza de mesa a clases que no podían tenerla del todo me parecía interesante por ejemplo los druidas ahora mismo sin Jock Sharon van a estar un poco muertos por el hecho de que el druida de por si no tiene una limpieza de mesa dentro de su mazo que sea muy sólida y que pueda quitarse esbirnos muy grandes desde en medio lo más gordo que tiene es un flagelo y no mata nada y tener ese Jock Sharon ahí como recambio era una opción muy fuerte para el late game para el druida cosa que ahora vamos a ver donde se queda si en lugar de Jock Sharon vamos a tener que jugar cartas como a la muerte pero claro jugando una a la muerte pierdes todas las cartas de la mano es que no va a tener reemplazo este Jock Sharon una carta con un efecto único como comentábamos y la vamos a perder y el cambio que han hecho que no lo he comentado lo siento es que Jock Sharon ahora en el momento en el que muera en el momento en el que muera Jock Sharon va a dejar de tirar hechizos ni hacer nada más por lo tanto Jock Sharon puede ser que muera en el primer momento y a tomar por saco aún así aún así yo creo que se puede llegar a seguir jugando pero si tienes la mala suerte de que lo primero que le vas una palabra de sombra es muerte y lo mata pues Jock Sharon a tomar por culo ahora si muere gracias a un área ha hecho su función porque ha matado con el área todo ha muerto él también sí pero que más da ha usado el área que es lo que realmente necesitábamos con Jock Sharon que es lo que normalmente estamos buscando cuando lo jugamos normalmente cuando una partida la tenemos por detrás tiramos a Jock Sharon para intentar remontar ese momento se tendrá que ver si se sigue jugando al menos no con la misma eficacia que tiene ahora por el hecho de que cuando muera ya no pasa nada más pero yo creo que Jock Sharon se va a seguir jugando por el tema de los druidas y demás por las limpiezas y todo eso pero como tengas un poco de mala suerte va a dar todavía más rabia a Jock Sharon es decir Jock Sharon aquello que decíamos oh me ha salvado la partida yo creo que ahora va a ser todavía más frustrante porque por culpa de Jock Sharon se van a perder más partidas y se va a dejar de jugar por lo tanto creo que es una carta que se la han cargado es decir va a ser tan frustrante antes era frustrante que te la jugaran y decías joder me han ganado por Jock Sharon joder es un efecto que tiene el pavo se ha currado tirar 20 hechizos antes que Jock Sharon pues mira si le ha salido bien pues eso le es su polla ahora mismo imaginaros tener 20 hechizos siendo el druida y tal y decir bueno alguno de los 20 limpiará primer hechizo palabra son más muerte y te lo mata creo que va a ser muchísimo más frustrante este Jock Sharon ahora para quien lo juega y eso va a provocar que la gente deje de jugar mazos de Jock Sharon de druida y demás yo creo que es un cambio no del todo acertado no del todo acertado se tendría que ver como modificarlo para que fuera realmente un poco más equilibrado pero ni un extremo ni el otro no sé tendría que haber un término medio que se tendría que encontrar como hacerlo eh sinceramente me parece una carta con un efecto muy interesante el hecho de premiar que alguien jugara con muchísimos hechizos en su mazo me parecía muy bueno que alguien enfocara su mazo a llegar al late game con haber jugado muchísimos hechizos enfocar este Jock Sharon a mazos de control en los mazos agros no se lo ve por lo tanto me parecía una carta muy bonita y muy guay de jugar cierto es que después vista en la práctica se ha visto que es frustrante a veces para los jugadores a quien se la juegan que de la vuelta de la partida y te quedes con la cara tonto pero de esta manera lo que consiguen es todo lo contrario y no me acaba de convencer el cambio así que bueno lo que os digo muchas veces cuando hago vídeos así un poco más explicando los nerfeos y demás dejadme en comentarios lo que pensáis me los leeré absolutamente todos intentaré contestar todos ellos si ya no es en los comentarios que a veces me cuesta en los próximos vídeos así que bueno quería hacer este vídeo así rápido opinando dando mi opinión al respecto de estos balances porque hay algunos que me gustan y hay algunos que no tanto estoy de acuerdo al 50% con Hearthstone hay con Blizzard el Rockbeater no el Tuscar sí Call of the Wild 50% Execute sí Charge sí Abusive Surgeon sí y Yogg-Sharon no es decir el Tuscar el Call of the Wild y el Yogg-Sharon no me acaba de convencer como están hay el Rockbeater el Call of the Wild y Yogg-Sharon no me acaba de convencer del todo como está hecho el nerfeo pero las otras cuatro cartas me parecen muy bien nerfeadas así que bueno vamos a dejarlo por aquí muy bien que vaya muy bien hostia menuda liada me he hecho aquí quería hacer un saludo una despedida y todo junto y me he hecho una vida muy grande vamos a hacerlo bien poco más gente un placer haber estado con todos vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo video chao